Hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chico te voy a enseñar como obtener diamantes en Frefire para tu cuenta de Free Fire fácil y rápido Como obtener diamantes de Frefire fácil y rápido Para eso tienes que irte a donde esta el pase elite Tienes que primeramente conseguir 50 medallas Tienes que conseguir 50 medallas Si crack tienes que conseguir 50 medallas Una vez haya conseguido tus 50 medallas Lo que vas a hacer es que vas a reclamar este trajecito que esta por aca Que cuesta 40 medallas y te lo vas a poner Si 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 40 medallas pero tiene que reclamar el ticket de 50 medallas Asi es que si tu todavia no tienes esas 50 medallas Ve a hacerla y luego ven a ver este video Pero si tu tienes esas 50 medallas ponte el trajecito que trae el pase elite Y te pones este traje que trae Miralo aca chicos que cuesta 40 medallas Te lo equipa Una vez te haya equipado este traje Vamos a hacer el bug de los diamantes Ok chicos Ahora nos vamos a dirigir a donde esta el area de la tienda Y aqui en el area de la tienda nos vamos a colecion Y nos vamos a caja Aca vamos a caja Y vamos a buggear cualquier caja que tu encuentres Todas las cajas que tu puedas buggear Pues la vas a buggear Como ven esto dice que no cuesta mucho diamante Pero como quiera tu la vas a buggear Tienes que buggear la caja todas las veces que tu pueda Para que te puedan funcionar este truco Si crack Chicos voy a estar regalando una recarga de 5600 diamantes Para la persona que quieran participar Solamente tienes que darle like al video Y dejar un comentario positivo Como un comentario Oye lobo negro me gusto el video Me gusto mucho el video Oye me gusto mucho el video Me encanta el video Oye si me gusta me gusta me gusta O me gusta Chicos si este video llega a 130 likes Voy a estar haciendo un sorteo de 5600 diamantes gratis Así es que solamente tienes que darle like al video Y dejar tu ID en los comentarios Ok chicos Recuerden que estamos ayer en tu enviando la recarga Del ultimo a la persona Estoy regalando una recarga de 520 diamantes Para la persona que tenga el ultimo like en el video Si tu eres la ultima persona Que le dio like al video Mándame la catura de pantalla a mi Instagram De una vez Porque te voy a mandar una recarga De 520 diamantes Rápido rápido chicos Así es que ya saben Ok chicos Ahora nos vamos a ropa Y acá donde dice ropa Vamos a cambiar todo lo que te aparezca por acá Todo lo que te aparezca por acá Lo vamos a cambiar donde dice ropa Y una vez donde dice ropa Nos vamos a ofertas de día Acá donde dice ofertas del día Le vamos a dar a reclamar todo esto Y vamos a reclamar todo lo que te aparezca De la oferta del día Como ven acá en la oferta del día Te pueden dar una cajita Que cuesta un solo diamante Ok chicos Entonces nos vamos a ver acá Donde dice mascota Y acá toda la mascota Pero ya yo la tengo toda comprada Entonces ahora nos vamos a acá Donde dice objeto Y buggeamos todo lo que diga objeto Todo lo que diga objeto Lo buggeamos Todo lo que diga objeto Lo buggeamos chicos Todo, todo Nos vamos ahora a donde dice Personajes Y buggeamos todos los personajes también Todos los personajes deben de ser buggeados Para que te funcione este truco De los diamantes gratis Ok chicos Una vez dicho todo esto Y buggeé todos los personajes Que tienes por acá Ahora te vas a dirigir al área de canjear Al área de canjear Y te vas a meter a donde dice token FF Y aquí vas a tener que canjear Un trajecito El que tú quieras Si ya tú lo tienes canjeado Lo que tienes es que equipártelo Y listo Tienes que equiparte el traje Y ya está mi hermano Tienes que equiparte el traje Si ya lo canjeaste Miren acá Como ven acá Ya lo tenemos intercambiado Aquí como ven chicos Ahora lo que tenemos que buggearlo Es irlo a inventario Y vamos a cambiarlo de ropa Pero vamos a cambiarlo de ropa Vamos a cambiar el traje Que nos dieron Con el traje también de Con el traje que nos dieron Del pase elite Entonces lo que vamos a hacer acá Es que vamos a dejar este traje Y nos vamos a poner el traje del pase Del pase elite Que es este Aquí está Este es el traje del pase elite Este es el traje que tienes que tener Entonces una vez tenga este traje Lo que vas a hacer es lo siguiente Miren presten mucha atención Lo que vamos a hacer ahora Presten mucha pero mucha atención Vamos a verificar que sea este Que sea este el traje que tenemos puesto Que sea este Vamos a verificar Ok si es este Es este el traje Ok chicos Ahora lo que tenemos que hacer Es irnos a los diamantes Nos vamos a los diamantes Y como ven acá chicos Tenemos 447 diamantes Tenemos 447 diamantes Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos Al área de donde dice pase de nivel Y le vamos a estar dando a reclamar a todos esos diamantes Reclamar muchas veces Le damos a reclamar a todos esos diamantes Reclamar muchas veces Reclámalo, reclámalo, reclámalo No pasa nada Que diga reclamando, reclamando Reclamando todos esos pases Chicos recuerde Que la persona que le de el ultimo like A este video La persona que de ultimo like Ultimo like Se gana una recarga de 520 diamantes Tienen que mandarme la captura de pantalla A mi Instagram En la descripción del video Y en el comentario fijado Esta mi Instagram Para que vayas y me manden la captura Ok chicos Ahí esta Ahí esta chicos Ahí esta Ahí esta reclamado Tenemos 447 diamantes Ahora bajamos acá Donde dice membresía Y te va a aparecer una cajita de diamantes Una cajita te va a aparecer Como ven acá Le damos a reclamar Y pasa de 507 diamantes Ahora ya completamos 507 diamantes Totalmente fácil y rápido con este book Demasiado bueno No es demasiado fácil Solamente tienes que hacerlo Como yo lo hice Así es que te lo recomiendo Demasiado este video Si quiere que te ayude a hacerlo En tu cuenta Escríbeme por Instagram Para ayudarte a hacer este book Recuerda Si quiere participar En la recarga De 5600 diamantes Solamente tienes que comentar Un video Oye me gusto O me encanta el video Y dejar tu ID En los comentarios Y dale like Y estará participando Para una recarga De 5600 diamantes Muchas gracias Chicos Y es